Todo me sabe a ti ¿Cómo te sería un bebé? Porque nada me gusta más que todo No cabe piñón Bésame con qué decir Que soy un desfile Palomitas de Madrid Corazón de melón De luz a liga de paz Te vengo de un mejillo Son tus ojos en su punto de sal Sabor de amor Puedo dormir hambre Si no estás, mi amor Puedo deseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Sabor de amor, culpa de la fruta de la pasión, y es el sabor de tu amor. Todo me sabe a ti, la mente sería un cartel porque nada me gusta más que tú. Un bocado de piñón, un besame con prensa y un besame es como comer, naranjas en agosto y uvas en abril. Sabor de amor, espuma del mar, que ya te me lo contó, sabor de amor. La de fresa, sabor de amor, culpa de la fruta de la pasión. La de fresa, sabor de amor, culpa de la fruta de la pasión. La de fresa, sabor de amor, culpa de la fruta de la pasión. La de fresa, sabor de amor, culpa de la fruta de la pasión. Y es el sabor de tu amor. Amor. Gracias.